Muy buenos días, les saluda Ivonne Veciana con un breve resumen de algunos de los temas que tenemos para hoy martes 12. El presidente sanciona reformas a la ley antilavado. El gobierno dialoga con la MSC por la aprobación del Fomilenio luego de la reforma. También ha dicho que este año esperan recaudar no más de 25 millones con la aprobada reforma. Sánchez Serén que aún no define primer designado presidencial y no dice si es José Luis Merino. Los diputados del FMLN, PCN y Gana que están dispuestos a estudiar propuesta del CDC de aumentar penas por delitos de agiotaje y aumento de precios. Ratifican multa para ex ministro de Economía por no divulgar información. Piden llamar al BFA y al MAC para que expliquen por qué no han dado seguro agrícola a los agricultores que han tenido pérdidas por la sequía. Arena que ha abierto su proceso de inscripción para 10 alcaldías de los areneros que no se van a reelegir entre ellos mexicanos y soyapango. Economía reiteró que la deuda con los proveedores alcanza actualmente 120 millones de dólares. El frijol rojo nacional que alcanzó un precio máximo de 130 por quintal, 10 dólares más que el jueves recién pasado según sondeo de agricultura. El turismo que dejó 21 millones de dólares durante las vacaciones, casi un 8% más que la temporada del año pasado. La PNC con su plan de policía comunitaria. Un seguimiento al asesinato del magistrado y a su esposa el fin de semana pasado. El Ministerio de Salud dice que tienen medios para detectar pasajeros que pudieran portar el virus del ébola. Colocan 194 semáforos peatonales y vehiculares como parte del C-Trans. La Selecta que inicia trabajos preparatorios para la Copa Uncaf. Derby Carrillo que es la novedad en la Selecta. Néstor Ayala que se fue del martes. La tercera jornada de la primera división no se va a jugar los miércoles. Y todo sobre la reciente muerte del actor Robin Williams. Esto para hoy. Que pasen feliz día.